1 Chiqui Rodríguez Adiós ¡Ay, sí! A esta noche arriba Al otro día San Ramón Siendo más de 30 euros Serán tú de la emoción Serán tú de la emoción ¡Ay, sí! A esta noche arriba Al otro día San Ramón Siendo más de 30 euros Serán tú de la emoción Serán tú de la emoción ¡Ay! ¡Ay, sí! 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 Tienes gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mil!